Hola, feliz día, ¿cómo estás? Mira, hoy, no sé si oíste o has oído, que ahorita empezando el primero de noviembre tenemos un desafío. Son siete días de desafío y te invito a que seas parte de estos siete días. ¿De qué se va a tratar estos siete días? Es de conectarnos todos los días. En la tarde, solamente nos va a tomar de 15 a 20 minutos y donde vamos a empoderarnos. Por eso se llama siete días de empoderamiento, porque nos vamos a empoderar para que tú cumplas tus metas en tu negocio, para que tú seas una empresaria exitosa. Son siete días. Empezamos del primero de noviembre y terminamos el 7 de noviembre. En esos siete días tú vas a tener la oportunidad hasta ganar mil dólares de regalo. Sí, mil dólares con tu presencia, con tus ejercicios hechos, con tus tareas hechas. Y también, aparte de esos mil dólares que vas a poder tener de regalos, vas a poder aprender cómo ser exitosa en tu negocio Mary Kay. Y sobre todo, chica, sobre todo, si tú ya estás enfadada de que de lo mismo no sales, de que siempre solo estás sacando lo indispensable y quieres tener una vida mejor para ti y tu familia, este curso es para ti. Si tú quieres avanzar, quieres ser una mujer exitosa y feliz y tener, cumplir todas tus metas, este 7 días de poder es para ti. Si tú eres una de las personas que iniciaste a Mary Kay con un sueño, con lograr ser directora, ser nacional, lograr ser líder de equipo, saco rojo, este 7 días de empoderamiento es para ti. Este curso es para ti. Así que te invito a que seas parte de las mujeres exitosas de nuestra unidad, de que seas parte de mujeres que quieren algo más en esta vida, de mujeres que creen en Dios, mujeres que quieren ser líderes, de mujeres que quieren hacer una diferencia en este mundo. Así que te invito a que te inscribes, pon tu nombre abajo o mándame un mensaje privado. Gaby, yo estoy lista para los 7 días de empoderamiento, ¿ok? En esos 7 días nos vamos a reunir por Zoom a las 7 de la noche, California, 8 de la noche, Georgia, perdón, 8 de la noche, Nuevo México, 9, Florida, 10, Georgia. Así que son por Zoom y vamos a estar todas ahí conectadas y vamos a irnos a guiarnos con el libro de Mary Kay, estilo de Mary Kay. Así que esto está súper genial y inscríbete aquí abajito para que tú seas parte de estos 7 días de empoderamiento y seas parte de nuestro sorteo. ¡Hasta luego!